La verdad que para mí es un sueño, como estamos ahora. He cumplido 51 años, he nacido acá, muchos de mis vecinos han nacido acá. Paiva se caracteriza por un barrio de muchas generaciones. Paiva es Paiva. He nacido acá en Paiva, llevo toda mi vida viviendo acá y ver este cambio definitivamente nos alegra. Y es bonito ver cómo ha cambiado Paiva durante todo este tiempo. Se ha recuperado el espacio público, tenemos ahora vida, tenemos árboles, plantas. Tengo 50 años y vivo los 50 años acá en Paiva. Jamás imaginé algún día de verdad ver Paiva así, lo vi como imposible. Pero realmente hoy por hoy feliz, feliz y que ahora mis nietos lo van a disfrutar. Paiva es Paiva y bueno, ustedes saben que es el amor de mi vida. Paiva es lo máximo. Paiva es lo máximo.